Son casi las dos de la madrugada Que estaba sola y se sentía mojada Que me llamaba pues se lo ocupaba Que estaba sola que la acompañaba Dile que te escapa conmigo Si te da calor te doy frío Que te hago el amor con castigo Que por la noche lo hacemos Te capi y te deja lo frío Conmigo Dile que te escapa conmigo Que te hago el amor con castigo Que por la noche lo hacemos Te capi y te deja lo frío Por la noche por lo oscuro mami yo te voy a buscar Tú me entiendes lo que digo mami te voy a raptar Dile que vos tuyo que no ronca si no va a jalar Tengo planes yo contigo y uno eso es pa' chingar Por lo oscuro dile mami que yo te voy a esperar Tú te vienes aquí conmigo y dile que es pa' vacilar Que se entera y si se entera y si el cabrón te va a pegar Si te toca hay un problema y dile que voy a llegar Dile que te escapa conmigo Si te da calor te doy frío Que te hago el amor con castigo Que por la noche lo hacemos Te capi y te deja lo frío Conmigo Dile que te escapa conmigo Que te hago el amor con castigo Que por la noche lo hacemos Te capi y te deja lo frío Que conmigo tú te vienes de las tres maneras En desayuno, almuerzo, de noche y hasta manantieres Yo soy el único mami que no te deja con la gana Y por la noche nos fugamos y amanece y nos tiramos Un par de fotos y lo hacemos sin censura Con exceso de alcohol, alterado con locura Ven, dámelo ya, dile que conmigo te va Que yo soy el único mami que no da Dile que te escapa conmigo Si te da calor te doy frío Que te hago el amor con castigo Que por la noche lo hacemos Te capi y te deja lo frío Conmigo Dile que te escapa conmigo Que te hago el amor con castigo Que por la noche lo hacemos Te capi y te deja lo frío Hay que nos vamos pa'l chamán Luego nos vamos pa'l hotel Tengo un par de tragos mami Tengo un par de percoces Y no me temo pa' tu closet Y no me temo pa' comer No me dice y yo le llego mami Pa' volver a ver No me dice que yo tengo lo que el novio no le ofrece Y me dice que me ama Y no es solo por lo interés Se me quiere porque así queremos Cuando nos comemos y jale Porque el novio es suyo Ya le puso un par de cuernos Oye, MR Tone Debitum Echo la amenaza Anonymous Music Flowstar Inc